Bueno, producto de polinomios, 2x cuadrado menos 3x por x cuadrado más 4x menos 5. Para multiplicar un polinomio por otro polinomio, se multiplican cada uno de los términos del primero por todos los del segundo. Teniendo cuidado con los signos a aplicar. Entonces aquí tendría que hacer este, que es el primer término, por estos tres. 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces sería, 2x cuadrado por x cuadrado, 2 por 1, 2. x cuadrado por x cuadrado, x cuarta. 2 por 4, más por más, más. Cuidado con el signo. 2 por 4, 8. x cuadrado por x, x cubo. Más por menos, menos. 2 por 5, 10. x cuadrado. Y ahora, cuidado con el signo. Menos por más, menos. 3. Y x por x cuadrado, x cubo. Menos por más, menos. 3 por 4, 12. x por x, x cuadrado. Y menos por menos, más. 3x por 5, 15x. Luego se agrupan, los que son semejantes, en orden. 2x cuarta, más 8x cubo. Menos 3x cubo. Menos 10x cuadrado. Menos 12x cuadrado, más 15x. Y se operan, los que son semejantes. Entonces, 2 por x elevado a 4, más 5x cubo, menos 22x cuadrado, más 15x. Factor común. El factor común se obtiene viendo cuáles son los factores comunes en los dos términos. Esto es, 2, x, x, y, y, y. Y abajo, factorizo también completamente. x, x, y. Es común. x, x, y. Entonces, factor común es x cuadrado por y. Y luego lo multiplico por un término para cada uno de los dos. Aquí me quedaría 2y cuadrado. Y aquí me quedaría 4. Efectivamente, si aplico la propiedad distributiva, 2y cuadrado por x cuadrado y sería 2x cuadrado y cubo, más por menos, menos 4 por x cuadrado y, 4x cuadrado y. Cuidado, porque os pueden poner una cosa así. Entonces, sacáis el factor común. Esto sería 2 por 2 por 2 por 2 por x por x por x. Y esto sería 2x. Y el factor común es 2x. Aquí me quedaría 4x cuadrado y aquí no queda nada. Porque está multiplicando y hay un 1. Siempre hay un 1. Por tanto, esto sería 2x por 4x cuadrado menos 1. Comprobamos. 2 por 4, 8. x por x cuadrado, x cubo, menos 2x por 1, 2x. Productos notables. Hay tres productos notables que son cuadrado de la suma, que es cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo. Cuadrado de la diferencia, que es cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. Y suma por diferencias, que es cuadrado del primero, menos cuadrado del segundo. ¿Qué os pueden poner? Pues os pueden poner, por ejemplo, esto. 3 por 2x, menos 3 al cuadrado, menos 2 por x más 1, por x menos 1. Entonces aquí habría que hacer primero los productos notables. Esto sería cuadrado del primero, 4x cuadrado, más cuadrado del segundo, 9, menos el doble del primero por el segundo. 12x, menos 2 por cuadrado del primero, esto es suma por diferencia, menos cuadrado del segundo. 1 al cuadrado es 1. Luego operaría 3 por 4x cuadrado, 12x cuadrado, más 3 por 9, 27, menos 3 por 12x, 36x. Y ahora, cuidado, porque esto tiene un menos aquí. Menos por más, menos 2 por x cuadrado, 2x cuadrado. Menos por menos, más 2 por 1, 2. Y luego se ordena. Y se operan los que son semejantes. Esto sería, 10x cuadrado, menos 36x, más 29. 10x, 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 11x, 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 Gracias.